Hola, bienvenidos a Oriente Noticias, su mejor opción en información. Hoy es lunes 29 de mayo de este año 2017 y en Oriente Noticias no quisimos dejar pasar el mes de las madres sin dedicar un programa especial a este ser tan maravilloso y precisamente a una situación que está afectando hoy por hoy no solo a ellas, sino a las mujeres en general en todo el territorio colombiano y en especial en el departamento de Santander. Precisamente hoy estaremos hablando durante nuestra emisión sobre el maltrato y la violencia hacia este bello ser como lo es la mujer y precisamente para desarrollar este tema en el día de hoy nos acompaña la doctora Luz Elena Mojica. Ella es una líder de mujeres y ella es la gerente de la corporación Luz Verde. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a Oriente Noticias. Yo, muy buenas tardes y un saludo especial para toda la amable audiencia de Oriente Noticias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy estaremos tratando, como lo dije, de un tema importante y esperamos que todas las familias del oriente del país estén muy atentos a esta problemática, por decirlo de alguna manera. Es un fenómeno que se viene o que ha venido en aumento en los últimos días, en las últimas semanas y en los últimos meses en el departamento de Santander y tiene que ver con el tema de la violencia hacia las mujeres y el tema de los feminicidios que también ha estado muy latente por los últimos días. Un poco sobre el tema de esta violencia en la mujer que se ha incrementado en el departamento de Santander, doctora, ¿cuál sería la causa de que se esté incrementando este tema de la agresión contra las mujeres? Es preocupante las cifras que van en aumento. Todos los días vemos casos que nos rompen el corazón. Leyes ya hay suficientes. Tenemos la ley 1761 del 2015, que todos recordamos como la ley Rosa Elvira Selly, que es la que establece la sanción para los feminicidios. Ya sanciones tenemos como la de 50 años, también está otra ley que es la conocida como Natalia Ponce de León, que es la ley que sanciona los ataques con ácido y así hay muchísimas leyes, pero sin embargo vemos que estos casos van en aumento. Yo pienso como líder de esta corporación que se debe a la descomposición del tejido social. Definitivamente hay una pérdida de valores. Los padres, las madres, el ser humano se ha dedicado más a pensar en otras cosas, en el tener y ha descuidado la educación de sus hijos y ha descuidado también su parte personal. Cuando guardamos silencio, fortalecemos a los maltratadores. Eso también ha contribuido a que muchísimas mujeres, por miedo, por susto, porque la justicia no actúa inmediatamente, callan. Y cuando ya las cosas suceden es demasiado tarde. Bueno, son leyes muy contundentes y con sanciones ejemplares, pero a pesar de estas leyes que ya empezaron a desarrollarse y aplicarse en el territorio colombiano, aún se siguen presentando o incrementándose estos casos de agresión contra las mujeres. ¿Qué pasa en los hombres que son obviamente los que están cometiendo este tipo de hechos lamentables en nuestra sociedad? Desde mi punto de vista, John, yo creo que primero hay una parte interior muy débil, hay un descuido total. Le hace falta al ser humano saber para qué vino este mundo, pensar en todos esos valores y principios que fortalecen un hogar, que fortalecen nuestras vidas. Y yo pienso que los maltratadores hoy en día ven que la justicia es demasiado débil, que no hay sanción contundente que se cumpla. Hoy tenemos un problema carcelario preocupante. Esto es un círculo vicioso. ¿Por qué no hay sanciones drásticas y por qué no se cumplen para los maltratadores? Porque hay hacinamiento en las cárceles. ¿Dónde los llevamos? ¿Cómo los tenemos? Entonces, por eso, este maltratador, cada día, eso es un cultivo, todos los días, es como una siembra, una siembra, cuando no se detiene, cuando no se para tiempo. Ahí tenemos nosotras, las madres, una responsabilidad muy importante porque nosotros estamos educando hombres. Yo tengo un hijo de 12 años y de nosotras depende que desde pequeños a ellos se les inculque el valor, el respeto hacia las mujeres. También tengo una niña y todos los días le digo a mi hijo, ábrale la puerta del carro a la niña, córrale la silla, ayude a su hermana, lave también los platos de la comida, tienda las camas, también porque el hombre están llamados a construir un equilibrio junto con la mujer para que se haga una mejor sociedad. Doctora, usted toca un tema muy importante y es el tema del hacinamiento en las cárceles. O sea, que pudiésemos decir así las cosas, que de nada sirve que existan las leyes si no se pueden aplicar. Sí, las leyes primero pues existen, yo pienso que el Estado colombiano ya está fortalecido en cuanto a las leyes, pero lo que nos falta es que se cumplan, que se ejecuten, que los jueces de verdad tengan mano dura. Uno se escandaliza cuando ve sanciones, cuando uno ve condenas que dice por Dios, era justo que le dieran más años de cárcel, pero que en última no se cumple. Entonces, hay un debilitamiento del Estado colombiano en el sistema carcelario, porque si tenemos leyes, si tenemos maltratadores, tenemos violadores, tenemos asesinos, pues hay que mandarlos a las cárceles, hay que actuar inmediatamente para parar esta ola de violencia. Muy bien, vamos a entrar a hablar un poco acerca del tema de las cifras de los casos que se han presentado de maltrato, de violencia y de feminicidios en el territorio santandereano, por eso vamos a hacer contacto a esta hora con nuestro compañero Eduard Pinilla, quien también se encuentra con una de las líderes de las mujeres de la ciudad de Bucaramanga y pues nos va a ampliar un poco este tema de las cifras sobre el feminicidio y el maltrato hacia las mujeres y la violencia de género. Eduard, adelante con toda la información, buenas tardes. Hola John, muy buenas tardes. Tenemos que decir que frente a estos casos de feminicidio, 204 casos han ocurrido en lo corrido de este año en toda Colombia, 8 de los cuales han sucedido aquí en el departamento de Santander y los dos últimos que ocurrieron nada más hace 8 días, el Día de la Madre, fue el último caso que se registró en Girón, donde una joven de 18 años fue asesinada brutalmente por su expareja. Pero para hablar de esto, ¿qué se considera feminicidio? Bueno, nos acompaña la doctora Diana Tarazona, que también es defensora de derechos humanos y abogada penalista. Frente a esto, ¿qué feminicidio básicamente? ¿Por qué la ley lo tipifica así? Ok, a partir de la ley 1761 de 2015, o ley Rosa Elvira Selly, se tipifica el feminicidio como la muerte causada a una mujer por causas de género o de identidad de género. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando, digamos, acaecen seis circunstancias en las que concurren o anteceden el feminicidio, se considera feminicidio y las multas de la prisión, sería de 250 a 500 meses de prisión, hasta 40 años de prisión, 50 años, si concurren circunstancias de agravación punitiva. ¿No tiene que ser solamente familiar, que haya sido expareja? No, sí, claro, son seis circunstancias que, como te digo, la ley expresa taxativamente, sería si tienen relación íntima, de pareja, sentimental, también relación laboral, de amistad, de convivencia, laboral, no sé si ya la mencioné, y tienen un ciclo de violencia marcado contra esa persona, también puede presentarse por otras circunstancias, como son las relaciones de poder o jerarquización que se ejercen sobre la mujer, son varias, en este momento se me escapan las demás. Bueno, perfecto, también tenemos que decir que hay dificultad para que en los juzgados se pueda considerar feminicidio, o qué están presentando si ustedes... En muchas circunstancias se confunde el feminicidio con el delito de lesiones personales hubo homicidio porque no se hace, digamos, el estudio o la valoración de forma correcta por parte de la Fiscalía. Pues hay que advertir que en este momento la Fiscalía General de la Nación ha aceptado siete casos aquí en el departamento de Santander, dos de los cuales ocurrieron, como les decía anteriormente, aquí en el municipio de Girón. Estos casos ya están siendo presentados por los fiscales para acusar a las personas correspondientes que también están detenidas. Esta es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduard. Para usted es importante este tema sobre la definición como tal de los feminicidios que puede considerarse y que no como un feminicidio, sobre todo, pues, si vemos que en las últimas semanas y empañando precisamente la Fiesta de las Madres se han presentado dos casos de feminicidios, como lo decía nuestro compañero Eduard, en el municipio de Girón. ¿A partir de cuándo se empezó a utilizar ese término, más o menos, si podemos decir, sobre el término del feminicidio? La ley es del año 2015. A partir de ese momento se le envió un mensaje contundente a los hombres y a la comunidad en general, a la ciudadanía, de que existe una ley que determina qué es el feminicidio, cuáles son sus sanciones y, bueno, la ley está escrita. Vuelvo y lo reitero, que leyes tenemos muchísimas, John, pero que no se están cumpliendo o que cuando acude una mujer que ha sido maltratada de forma psicológica o física, pues las instituciones son muy lentas. Yo ayer estuve en el juzgado, la semana pasada en el juzgado tercero promiscuo del municipio de Girón, defendiendo a una de mis asociadas, que fue ella, fue la denunciada, de víctima pasó a victimaria. Ella fue maltratada, golpeada, tiene todo el dictamen de medicina legal, tiene toda la comisaría y el día que fue a poner el denuncio no se lo recibieron porque eso no era un maltrato, sino era un tema de violencia, que era un tema de inspección o de comisaría. Entonces, después, el señor con el que ella ya se separó fue y la denunció. Me tocó irla a representar en un caso de lesiones personales dolosa. Entonces, hay muchísimos casos donde la mujer por miedo no denuncia. Dice, si yo denuncio, no pasa nada, se demora la justicia en actuar y mientras tanto me mata o se involucra con mi familia y mis hijos. Entonces, yo prefiero callar. Ese silencio es el que realmente está fortaleciendo a los maltratadores. Se acaba de tocar un tema muy importante y es el tema del miedo, tal vez, que a veces sienten las mujeres para poder denunciar este tipo de agresiones, este tipo de casos. Muchas veces por sus mismas parejas sentimentales, en otras ocasiones las exparejas y en algunos casos, pues, personas que son ajenas a una relación sentimental o a una relación familiar. Tenemos a nuestra compañera María Ángel Marín, que nos va a explicar un poco acerca de cuál es la ruta que deben seguir las mujeres que son agredidas en este momento, pues, para que nos explique un poco y todas aquellas mujeres que nos están viendo, de pronto puede ser el caso que usted esté presentando que esté siendo agredida por su pareja sentimental, por cualquier otra persona y que no sepa cómo hacer, cómo actuar y a dónde denunciar. María Ángel, muy buenas tardes y explíquenos un poco cuál es esta ruta que deben seguir las mujeres. John, buenas tardes. Pues, nos dimos a la tarea de dar a conocer a muchas mujeres que hoy son víctimas de maltrato la ruta para denunciar, el paso a paso para que ellas busquen ayuda por parte de las autoridades. El primer llamado se realiza ante la comisaría de familia si el agresor hace parte de la familia y ante la fiscalía si viene de un contexto externo. También se puede llamar a la Policía Nacional, que debe tomar las primeras medidas encaminadas a la protección de la víctima. Los funcionarios que reciben los casos pueden determinar que las víctimas sean enviadas a una casa refugio cuya ubicación sea desconocida por el agresor. El segundo paso que sugiere la ruta es denunciar el hecho de violencia que puede ser reportado en los siguientes puntos. CAVIF, Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar, pertenece a la Fiscalía. En las comisarías de familia, en la URI, Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía. Y en la Policía Judicial, CTI, Sijín y Dijín. También es importante conocer la línea 155 y es operada por especialistas que pueden dar apoyo a las víctimas de maltrato intrafamiliar. Y es que se estima que son 117 mujeres cada día las que son agredidas en Colombia, según el reporte que presenta la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer de la Presidencia de la República. Esa es toda la información desde el centro de la ciudad de Bucaramanga. Continúen ustedes en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Ángel. Para usted también y precisamente es muy importante conocer cómo deben actuar las mujeres que están siendo agredidas en cualquiera de sus dimensiones. Y cuál es la ruta que se debe seguir. Pero si conocemos, porque esto no es nuevo, esta ruta no es nueva, hoy la estamos dando a conocer, doctora Luzelena, a todas las mujeres que nos están viendo en este momento. Pero aún queda uno con esa incógnita. ¿Por qué las mujeres no están actuando? ¿Por qué no están siguiendo estas rutas si tanto se ha hablado acerca del tema? Pues hay dos cosas muy importantes. Una, que a veces hay muchísimo desconocimiento. Qué bueno que hoy a través de Oriente Noticias se les haya precisado esa ruta, pero hay muchísimas otras cosas, beneficios que ellas desconocen. Existen los albergues temporales también. En el caso de que ellas sean maltratadas, pueden acudir inmediatamente. Eso ya es por obligación. Y el otro tema, el sometimiento se debe sobre todo a la dependencia económica. Ahí no hay discusión. La mujer, por tener sus dos hijos, tres, cuatro o cinco o más, pues tiene miedo a quedar sola. ¿Cómo levanto a mis hijos? ¿Cómo les pago el estudio? ¿Qué les doy de alimentación? Pero no solo en los estratos populares o llamados estratos medios o bajos. Esta violencia también se vive, esta dependencia en los estratos altos, porque se quiere vivir de una apariencia. Entonces, definitivamente esa dependencia económica es una de las causas fundamentales para que la mujer permita que este maltratador inicie y continúe y termine su trabajo. El tema de los albergues temporales, ¿cómo funcionan? ¿En la ciudad de Bucaramanga o en el área metropolitana, donde una mujer puede acudir de pronto a un sitio como este? La Gobernación de Santander tiene un albergue hacia el norte de la ciudad, hacia el norte de Bucaramanga. Y las EPS, por ley, tienen que darle este albergue a las mujeres que están siendo maltratadas. Nuestra Corporación Luz Verde tiene también un albergue hacia el barrio Niza, del municipio de Florida Blanca, donde tomamos a estas mujeres que en su momento van a ser atacadas por ese agresor que se enceguece y quiere llegar hasta asesinarlas, y las tomamos junto con sus hijos. Hacemos un proceso primero de hospitalidad, de albergue, luego de fortalecimiento en la parte psicológica, para llevarlas posteriormente a que ellas puedan conformar su unidad productiva y generar sus propios ingresos. ¿Ellas deben ya llegar con una denuncia puesta ante algún tipo de autoridad para poder ser recibidas en estos sitios? No. En el momento en que se compruebe por un llamado a la policía, por un llamado a la comisaría, de que en estos momentos me van a asesinar, me están agrediendo, me están golpeando, la justicia tiene que actuar en ese momento, no tiene que irse a un procedimiento porque ya sería demasiado tarde. En el caso de las instituciones que tiene la Gobernación de Santander o las EPS, en el caso de nuestra corporación con una sola llamada, nosotros actuamos inmediatamente porque estamos en pro de la defensa tanto de la mujer como todo su núcleo familiar. ¿A dónde pueden llamar? Pueden llamar al 315-311-2885 o acudir a la oficina Carrera 18, número 2858 en la oficina 105 que queda diagonal a la Fiscalía General de la Nación. Muy bien, en Oriente Noticias es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales, pero al regreso vamos a conocer la historia de Luz Helena. Ella es líder de mujeres, pero también fue víctima de las agresiones por parte de este fenómeno que viene en aumento en el Departamento de Santander y en todo el territorio colombiano. Pausa y ya regresamos. Muy bien, continuamos en este especial de Oriente Noticias, hoy lunes 29 de mayo de este año 2017 hablando del tema del maltrato y la violencia contra las mujeres, también del tema del feminicidio. Estamos hablando con la doctora Luz Helena Mujica, ella es una de las líderes más importantes que tiene la ciudad de Bucaramanga en cuanto al tema de las mujeres y precisamente también es la gerente de la Corporación Luz Verde que trabaja por defender y por ayudar a estas mujeres que han sido víctimas. Ella también fue víctima de las agresiones y es que no precisamente y no necesariamente, doctora Luz Helena, la agresión hacia la mujer implica que sea una agresión física. Hay otro tipo de agresiones como el caso suyo. Cuéntenos un poco acerca de lo que usted sufre. John, yo he tenido la oportunidad de desempeñar importantes cargos representando a los santandereanos y en el año 2012 inicié mi trabajo como subdirectora de dirección ambiental en la CDMB. Allí me desempeñé durante casi dos años y cuando hubo ley de garantías, ese periodo donde permite que el funcionario esté blindado, mi jefe en ese momento me persiguió de una forma directa. Me pasó, me trasladó por seis puestos, seis cargos, desmejorándome de salario, de funciones, disminuyéndome psicológicamente y todo tenía una causa. Todo provino de unas invitaciones que él me hacía, de unos halagos y piropos. Yo me atreví a denunciarlo ante la Procuraduría, no solo por el acoso laboral del cual fue víctima, porque terminé siendo destituida sin tener causa justificada. Y también lo denuncié y mencioné sobre el tema del acoso o constreñimiento sexual. Lamentablemente la fiscalía me pedía pruebas contundentes, como videos, grabaciones, fotografías y yo de ese tema no tenía pruebas. Entonces me tocó acudir ante la jurisdicción administrativa y defenderme para lograr que me reintegraran al cargo y me indemnicen los daños morales. En estos momentos gané mi primera demanda, John, y quiero aprovechar para contarle a todas las mujeres que me están escuchando, que me están viendo. Atrévasen a denunciar, la justicia actúa. A mí hasta me hicieron bullying, me decían a usted no le da pena, siendo ya una señora mayor, denunciar que su jefe, un muchacho mucho más joven, la galanteaba y no me da pena porque estoy diciendo la verdad. Y tan así es que logré que ya un juez de la República fallara a mi favor y ordenara el reintegro a mi cargo, cancelándome todos los daños que me causó. Entonces, por eso he tomado estas banderas de las mujeres, estamos dispuestos con todo un equipo interdisciplinario de psicólogos y abogados a defender los derechos de nuestras mujeres santandereanas. Como el caso suyo, pueden estar existiendo en este momento en el Departamento de Santander cientos de casos similares. Estas mujeres que están siendo perseguidas, siendo acosadas laboralmente, tal vez sexualmente o llevando a cabo o teniendo insinuaciones por parte de sus jefes, ¿también pueden acudir a la corporación? Claro, pueden acudir a la corporación porque tenemos esa experiencia. La verdad nosotros hacemos un llamado para que entre todos, juntos, hombres y mujeres, trabajemos por una mejor sociedad. Definitivamente el equilibrio se logra como cuando un avión logra volar, tiene dos alas. Yo tengo un esposo, un santandereano trabajador, un hombre maravilloso, también tengo un hijo, un padre. Los hombres son necesarios en nuestra convivencia. Lo que queremos y lo que deseamos es que logremos entre todos trabajar, entendernos sobre las bases del respeto, de la tolerancia, del amor y para eso la Corporación Luz Verde está dispuesta a ayudarles a sacar a todos los seres humanos su grandiosidad. Ese amor por el ser humano, por su familia, por su tierra, por lo que hacemos. En la medida en que me quiera, en que yo me valore, voy a querer a los demás. En eso está trabajando fuertemente la Corporación Luz Verde. ¿Cuál es el papel que debe jugar un hombre en el papel, en el rol de esposo o tal vez en el rol de hijo cuando de pronto a su esposa o a su madre la están de pronto agrediendo de una manera psicológica o mediante acoso laboral? ¿Cuál es el papel que debe jugar? En mi caso particular, que lo viví junto con mi esposo, con el cual ya tengo una convivencia de 16 años, él siempre, yo de él obtuve apoyo, nunca dudó de mi palabra, nunca, nunca se imaginó otras cosas, siempre me apoyó, las herramientas que necesité me las brindó, mis hijos me abrazaban, mis hijos estuvieron siempre conmigo, mi familia, mi padre, mi madre, que es una mujer ejemplar y eso para mí fue reconfortante. Los hombres, hay muchísimos hombres buenos, John, yo estoy convencida que hay más cantidad de hombres buenos que los que están cayendo en esa agresividad, de pronto por la cotidianidad, por el día a día, de pronto porque han obtenido respuestas de parte de su pareja, de su novia, de su compañera, de su vecina, el hombre por sí pues viene de las cavernas, el hombre es fuerte, el hombre es agresivo, pero si nosotras logramos tratarlos de una manera con amor, con ternura, vamos a contribuir para que esas tasas de violencia y de maltrato logren bajar, pero todo empieza porque nosotras nos queramos, el otro, el ser humano llega hasta donde yo se lo permita, en esa campaña estamos trabajando todos los días con nuestra corporación Luz Verde, el apoyo del hombre es fundamental, ese equilibrio emocional es necesario para que tengamos una mejor sociedad. ¿Y qué decirle entonces a aquellas mujeres que por temor o por pena no cuentan lo que les está sucediendo en sus lugares de trabajo a su esposo o a sus hijos? Que se animen, que piensen en ellas, que actúen a tiempo, yo estando ejerciendo el cargo me atreví a denunciar a mi jefe, acudí a la Procuraduría, acudí al Juzgado Administrativo, acudí a la Fiscalía, porque si hay instituciones pero estuve pendiente, pendiente, estuve siempre siguiendo el caso, entonces nosotros estamos dispuestos desde la Corporación Luz Verde a tomar su caso, a analizarlo, primero para saber cómo están las cosas, para guiarlos y asesorarlos y de esta manera podamos ver resultados de que entre todos podemos crecer. Luz Verde es incluyente, hace 20 años nosotros nacimos como la Asociación Mujer Cabeza Familia más conocida como ASOMUCAFA, que se dedicaba pues solamente a proteger a la mujer con base en la Ley 82 de 1993, fue la primera agremiación de mujeres en Santander, pero hoy transformamos la Asociación para que Luz Verde sea más incluyente y tengamos una luz en nuestras vidas, una luz en cada casa, una luz en cada hogar y de esa manera todos podemos contribuir para que esta ola de violencia pare ya. Muy bien, vamos a recordarle a todos nuestros televidentes, en especial a las mujeres que nos están viendo y que tal vez están siendo víctimas de violencia o de algún tipo de agresión, el número telefónico y la dirección de la Corporación. El número es 315-311-2885 y la oficina está ubicada en la carrera 19, número 2858, oficina 105, edificio Portal del Sol. Queda diagonal a la Fiscalía General de la Nación. Por favor llamar para solicitar la cita y de esta manera estamos muy atentos a escuchar su caso. Muy bien, vamos a retomar el tema de las diferentes circunstancias en las que se ven envueltas las mujeres a veces al interior de las mismas familias y uno de los temas que tal vez es más frecuente es el tema del alcohol en sus parejas, que llegan de pronto tomados y llegan de pronto tal vez a agredir a estas mujeres que se encuentran en su casa. Sí, es una causa preocupante porque pues el que es tomador de trago pues toma por cualquier motivo, por alegría, por tristeza y cuando uno como esposa, no en mi caso, determina o detecta que está pasando algo, hay que actuar. Si el esposo empezó a llegar embriagado poquito la primera vez, no podemos dejar que sigan aumento y que si me agredió no me atrevo a denunciar. Hay que detenerlo a tiempo, es ahí donde la mujer debe actuar y acudir a todas las instituciones o corporaciones privadas como el caso de Luz Verde para que sean escuchadas, sean orientadas con el fin de parar a ese posible agresor. Esa es una característica de los que también son maltratadores o tienen una adicción, sea algún alucinógeno, algún consumo o al alcohol o de pronto otras clases de adicción que llevan a que desencadenen su agresividad y su furia con su pareja. Entonces cuando detectemos eso a tiempo hay que frenarlos, pero eso depende de mí, depende de mí. Nosotras somos las que frenamos la situación en nuestro hogar, somos el corazón y el alma de nuestras familias. Muy bien, tenemos a esta hora de la tarde en contacto a nuestra compañera Karen Sánchez también que nos tiene más información con respecto a esta situación y este fenómeno que viene en aumento en el departamento de Santander, como lo es la violencia, la agresión y los feminicidios. Karen, muy buenas tardes y adelante con toda la información que nos tiene para esta hora. Buenas tardes Johnny Televidentes. Y es que referente a este tema que ha prendido las alarmas en el departamento de Santander ante los diferentes casos que se han presentado de violencia contra la mujer y que han terminado en feminicidios. Se han emprendido varias campañas, varias estrategias para poder contrarrestar esta problemática. Florida Blanca es uno de los municipios que lidera precisamente varias de ellas. El año anterior se presentaron en el municipio de Florida Blanca dos feminicidios por exparejas, uno en el sector de la Cumbre y otro en la vereda Lechales. Esto llevó a que se tomaran medidas para contrarrestar y prevenir esta problemática. De ahí que surgiera la campaña Que Viva la Mujer, que dados estas situaciones específicas de los dos casos ocurridos en el año inmediatamente anterior, se propuso que todo el año se abordara la temática del rechazo contra la violencia a la mujer. Este tipo de campañas se han venido liderando con un importante enfoque y acompañamiento interdisciplinario. De ahí que se haya abordado desde la Comuna 1 a las 6 en visitas obligadas que se hacen a los barrios, iniciando precisamente con la cumbre dado algunos casos de incidencia planteados a partir de allí o denunciados a partir de allí. Varios son los lemas que se desprenden de estas campañas, resaltando y rescatando los derechos de la mujer. Que Viva la Mujer, los derechos de la mujer, para de una u otra manera lograr empoderarla de ese protagonismo que tienen al interior de la sociedad y más aún como promotoras o generadoras o gestoras de familia. El respeto es esencial. Si usted está siendo víctima debe denunciar o buscar las ayudas idóneas de profesionales. Muy bien, es importante mencionar y recordar que Santander es el segundo departamento con el mayor número de casos de violencia contra la mujer. Y según datos estadísticos de medicina legal, el año pasado fueron 1.943 mujeres quienes presentaron cualquier tipo de violencia en la capital santandereana. Esta es toda la información, John, pero continúe usted en estudio. Muchas gracias, Karen. Pues realmente esta es una cifra muy vergonzosa de decir que somos el segundo departamento en todo el territorio colombiano con más casos de agresión de violencia contra la mujer. ¿A qué se puede ver eso? Vuelvo y reitero, definitivamente hay una dependencia económica muy grande que genera en la mujer ese miedo a dejar la pareja, a tomar otras decisiones. Porque ¿cómo hago? Ahí es cuando el Estado, llámese gobernación, alcaldías, deben invertir importantes recursos en ayudarles a crear unas unidades productivas que le generen ingresos. Me explico. Yo he encontrado en mi paso por todos los barrios, por los municipios, tratando con mis afiliadas. Ellas llegan y me muestran, mire, aquí tengo mi salón de belleza porque Luz Verde me enseñó a trabajar. Tengo mis confecciones, sé la bisutería, algunas están vendiendo para otros lugares de Colombia collares. Entonces, ¿el Estado qué pasa? El Estado llega e invierte muchísimos recursos en capacitar. Entonces, John, uno llega a un barrio, el caso de una señora que se llama Silvia. Llego y la encuentro con unos termos de tinto y me dice, me voy para Centroabastos a vender toda la noche tintos. Y le pregunto, pero si usted me acaba de contar que sabe elaborar escobas y traperos, sabe la bisutería, la guarnición, instituciones importantes como el SENA, la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía, la Gobernación. Vinieron a su barrio, le enseñaron. Usted sabe tres y cuatro artes. ¿Por qué vende tintos? Luego llega a su hogar, se dedica a sus niños en el día a los labores de la casa y luego en la tarde vuelve a su trabajo. Por Dios, usted no duerme. ¿Cómo hace? Entonces, una señora en esas condiciones, John, ¿qué amor le puede dar también a sus hijos? Vive todo el día malgeneada, vive preocupada. Entonces, yo pregunto, ¿por qué el Estado no para un poco de capacitar? Porque si hacemos una estadística, usted encontrará mujeres y hombres, los vamos a incluir, capacitados y que saben hacer muchísimos artes u oficios, pero se van las instituciones y quedan así. ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo constituyo mi microempresa? ¿Por dónde? ¿Dónde ofrezco mis productos? Entonces, la intención, la buena intención del Estado se queda ahí. Entonces, en estos momentos, nuestra corporación les va a dar luz verde para que avancemos, desarrollemos y podamos generar esas unidades productivas y nuestras mujeres puedan trabajar en sus hogares y no tengan miedo, que no cayen más violencia ni física ni psicológica, porque nosotros les estamos brindando las herramientas para generar sus propios ingresos. Ahí estamos trabajando. Muy importante este tema de estas iniciativas de ayuda hacia las mujeres para explotar los talentos que tienen tal vez ocultos. El talento de las artes, las artes manuales, por decirlo de alguna manera, para poder desarrollar microempresas. Quiero que toquemos un tema rápidamente, un tema muy específico, y es cuando la agresión se presenta al interior de los hogares y va enfocada directamente hacia los hijos, en este caso hacia las hijas, que son las mujeres pequeñas y que están en proceso de formación y de crecimiento. ¿Qué puede llegar a pasar en una niña cuando es agredida constantemente al interior de su hogar? Yo, cuando hablo de este tema, voy a hablar cuando el hogar se ha constituido tanto de papá o mamá. O sea, no solamente viendo esta violencia de un padre hacia una hija, también una niña puede ser agredida por su madre. Entonces, esto se refiere al equilibrio que tanto he hablado. Hoy también hay hogares que solamente tienen papá o solamente tienen mamá. Entonces, en el caso de una niña hay que protegerla. Yo como madre la protejo mucho. Yo le enseño sobre su privacidad. Mi esposo, su padre es muy respetuoso. Él no se inmiscuye ni se involucra en temas que sean netamente de la niña, temas como higiene, como masajes, como el cuidado de su piel. En eso es algo muy femenino. Entonces, es una labor de madre. Y en el tema de la educación, porque es que hoy se ha malinterpretado, John. Hoy cuando decimos es que yo estoy criando a mis hijos. No, los hijos se educan. Los que se crían son los animales, como el ganado, como los cerdos, pero los hijos se educan para que sean los adultos del mañana bien formados, con tolerancia, con respeto, con solidaridad. Entonces, a veces, muchas veces esa mamá que no tiene alternativas, que es maltratada por su esposo, que es golpeada, que no tiene unos ingresos, pues esto estalla también en sus hijos, sea niño o sea niña. Entonces, se está volviendo un círculo vicioso. Ahí es lo preocupante. A mí me maltratan, entonces yo maltrato. Por eso, el diálogo es fundamental con nuestros hijos y dedicarles tiempo. Decía, cito al expresidente de Uruguay, a Pepe Mujica, él decía, el ser humano hoy se preocupa por pagar las cuotas del carro, de la casa y por tener, porque quiere darle lo mejor a sus hijos. Pero lo que los hijos necesitan es tiempo y eso es lo que no tienen, tiempo para el diálogo con sus hijos. Más tiempo, más amor, más tolerancia y más diálogo al interior de las familias santandereanas para evitar que siga incrementándose los índices de violencia contra las mujeres. En Oriente Noticias es un momento de conocer información importante del municipio de Girón en Tejiendo Futuro. Hola, los hechos más importantes que han sido noticia en Girón Santander los encuentra aquí. Bienvenidos a Tejiendo Futuro. Con contundencia y sin descanso, continúan los operativos de control realizados por la Policía Nacional con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y Gestión del Riesgo Municipal. En las últimas horas se logró la captura de dos personas, una por violencia intrafamiliar y otra por hurto, logrando recuperar el elemento hurtado. Asimismo, gracias al plan desarme, en sectores críticos del municipio se incautaron 45 armas blancas. La ampliación del Puente Canelles, la obra número 29 del Gobierno del Tejido Social, llegó a un avance del 50%. En esta obra se avanza con la instalación de dos barandas en acero sobre uno de los costados del puente, para seguridad de quienes transiten por este paso peatonal. Los niños gironeses son felices en el agua. Cada martes, miércoles y jueves de 7 y media a 9 y media de la mañana y de 2 a 4 de la tarde, niños y jóvenes entre los 5 y 17 años pueden unirse a la Escuela de Natación de la Alcaldía Local. El recrear del poblado es el escenario utilizado para disfrutar de este deporte. Para seguir paso a paso la transformación de nuestro monumento nacional, los invito a visitar las redes sociales de la Alcaldía local e ingresar a la página web www.gironbiosmediosantander.gov.com Muy bien, después de conocer esta importante información del municipio de Girón, pues vamos a sintetizar un poco el tema de la violencia contra las mujeres y nuevamente quiero que hagamos una invitación a todas las mujeres que nos están viendo a esta hora, a través de la señal del canal TRO en Oriente Noticias y que pueden estar llegar siendo víctimas de un tipo de violencia o agresión en contra de su persona. Yo la invitación es para que se animen, para que se concienticen que valemos muchísimo y que el otro, el ser humano llega hasta donde yo se lo permita, que no callemos porque este silencio fortalece, hace más fuerte a ese monstruo que es el maltratador, nosotras las esperamos, bienvenidas, hay una luz en su vida, una luz que va a estar guiándolas, apoyándolas, que va a estar haciendo un intermedio con las instituciones, ese puente para que las leyes efectivamente se cumplan. Así que las esperamos en la carrera 19, número 2858, oficina 105, edificio Portal del Sol, diagonal a la Fiscalía General de la Nación, el teléfono es 315-311-2885, son todos bienvenidos, tanto hombres como las mujeres, porque lo que queremos es reconstruir el tejido social, para que podamos todos vivir en paz, con amor y tolerancia y así tengamos mejores familias. Doctora Luz Helena, muchas gracias por aceptar esta invitación de Oriente Noticias a hablar de este flagelo que están viviendo hoy por hoy. Muchísimas gracias a usted John por la invitación, para mí ha sido un placer y estamos a sus órdenes. Muy bien, momento de hacer una nueva pausa para comerciales en Oriente Noticias y en regreso continuaremos hablando de este importante tema, hoy lunes festivo, el tema de la agresión y la violencia contra las mujeres. Ya continuamos. Bien, continuamos en este especial de Oriente Noticias, hoy es un lunes festivo hablando acerca del tema del maltrato y la violación de los derechos de las mujeres en el departamento de Santander, de igual manera en el departamento de Norte de Santander, en todo el oriente del territorio colombiano. También del tema de los feminicidios que hoy por hoy pues causa alerta e indignación en gran parte de la población del territorio colombiano. Para esta parte de nuestro especial de día de hoy tenemos como invitada también a Laura Vadillo Ramírez, ya hace parte de la Fundación Mujer y Futuro. Laura, bienvenida a Oriente Noticias. Hola, buenas, buenos días, tardes. Buenas, doctora Laura, hablemos un poco acerca de la labor que ustedes vienen desarrollando desde la Fundación con el tema de la protección y la ayuda a las mujeres santandereanas. La Fundación Mujer y Futuro desarrolla un papel desde hace 29 años visibilizando las violencias contra las mujeres, especialmente nosotras hemos visibilizado las situaciones emblemáticas que son los riesgos que viven las mujeres institucionales cuando están en riesgo de vivir un feminicidio. ¿Cómo hace una mujer para saber que está en riesgo de un feminicidio? Pues ahí, nosotras tenemos un violentómetro y ese violentómetro de alguna manera te va diciendo cómo va escalando, digamos, la violencia, de manera que tú como mujer, pero también el agresor, pueda decir, yo estoy haciendo esto y tengo que parar y especialmente buscar ayuda. La primera parte del violentómetro es mirar los signos de alerta, ¿cierto? Ya los signos urgentes y ya es cuando tú estás en riesgo de un inminente feminicidio. Cuando están en alerta es, por ejemplo, cuando se tienen humillaciones, cuando te dicen cosas hirientes, cuando no valoran lo que tú haces, digamos, cuando hay muchos celos, pero no ha llegado, digamos, a la violencia física como tal. Cuando es urgente es cuando ya hay algunos golpes, ¿cierto? Y ahí hay que ponerse alerta porque, pues, podría venir en cualquier momento un feminicidio. ¿Ese violentómetro que usted nos menciona implica o correlaciona hechos no solamente en temas sentimentales de pareja, sino también en otros casos? Bueno, realmente las violencias contra las mujeres se dan especialmente, infortunadamente, en contextos familiares, pero también hay otro tipo de violencias que se dan en el marco del conflicto armado o de vulneración de los derechos humanos que también son feminicidios y que la ley 1761 lo demuestra. El violentómetro aplica para contextos en el ámbito familiar, pero también aplica en el ámbito de un noviazgo, sí, de una expareja que no quiere terminar la relación y que te está obligando, digamos, a estar contigo sin que quieras. Entonces, para ahí aplica de alguna manera este violentómetro. ¿Quién le explica a las mujeres cómo funciona el violentómetro o cómo son orientadas? ¿En qué momento? Bueno, el violentómetro es una estrategia comunicativa que tenemos en el marco de una campaña que se llama Ser mujer sin ser asesinada en el intento, porque consideramos que las mujeres están en la cuerda floja entre las instituciones y la sociedad. Y de alguna manera se nos están cayendo muchas porque no tenemos un camino seguro para estas mujeres. Entonces, básicamente lo que intentamos es que reconozcamos hombres, mujeres y sociedad en general, estos diferentes tipos de violencia que de alguna manera son tan normalizadas, tan vividas, tan transmitidas de generación en generación para ponerle un alto. Bueno, recientemente hemos vivido dos casos de feminicidio en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, específicamente en el municipio de Girón, y son situaciones que involucran a parejas y exparejas sentimentales. ¿Qué pudo haber pasado en estos casos? ¿Qué pudo haber fallado? ¿Qué pudo haber faltado, sobre todo para que las mujeres denunciaran o por qué no denunciaron precisamente que estaban siendo acosadas? Pues aquí la denuncia, si bien es la solución a uno de esos problemas, también hay que mirar los contextos en los cuales denuncian esas mujeres. Entonces, la denuncia sirve y de hecho muchos de los feminicidios del año pasado, por parte de desparejas, habían ellas denunciado. De los feminicidios que tuvimos, tres mujeres habían denunciado. Aquí hay que identificar qué pasa para que esa mujer no fuera protegida por parte de las autoridades. Entonces, ¿qué pasa? Que a las mujeres no se les escucha, no se les cree cuando están viviendo una violencia real. Y lo otro también, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, escuchamos las violencias y nos quedamos callados y no hacemos nada, porque consideramos que ese es un problema privado, pero no es un problema privado, es un problema que de alguna manera tiene que ver con toda esta sociedad de no normalización de este tipo de violencias y de actuación. Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, que asesinan a una mujer en el terminal de Bucaramanga, donde está presente toda la sociedad y nadie actúa, ni las autoridades llegan. Y era una mujer que estaba pidiendo ayuda desde hace rato. Entonces, muchas de las mujeres no denuncian porque sienten mucho miedo, pero también a veces al denunciar se incrementa el riesgo. Lo que tenemos aquí son hombres, no todos, pero los hombres agresores no respetan las decisiones de las mujeres. Ahora, muchas de estas mujeres decidieron terminar esas relaciones violentas y agresivas, pero no fue suficiente porque fueron asesinadas. ¿Está faltando un poco de solidaridad en la sociedad santandereana? Yo creo que para nosotros y para nosotras como sociedad es realmente vergonzante que el departamento de Santander esté en el cuarto lugar de los 32 departamentos del país frente a los feminicidios. Eso debería ser una alerta roja para nuestra sociedad, para las autoridades y empezar a hacer programas y acciones de prevención. Porque sabemos que, por ejemplo, los meses de mayo, los meses de enero, noviembre y diciembre son unos de los meses donde se incrementan las violencias hacia las mujeres. Está estudiado por el Instituto de Medicina Legal y, sin embargo, las autoridades no tienen planes contundentes y preventivos para poder trabajar y prevenir estas violencias de género contra las mujeres especialmente. Usted hablaba de que mayo es uno de los meses donde más se incrementan este tipo de casos de agresiones contra las mujeres. Precisamente ayer en Norte de Santander se celebraba el Día de la Madre y en la semana inmediatamente anterior también conocimos del caso de agresión por parte de un hijo hacia su madre a días, a pocos días de celebrar este importante acontecimiento como lo es la celebración de las madres en todo el territorio colombiano que debe ser muy especial pero que para una familia en Norte de Santander terminó siendo todo un drama y hoy por hoy tiene a una mujer convaleciente y recuperándose de una golpiza que le propinó su propio hijo. Pero vamos a conocer esta historia con nuestro compañero Samir Castillo en la ciudad de Cúcuta. Samir, muy buenas tardes y amplíenos un poco esta lamentable historia que se presentó allí en Norte de Santander. Así es, John, muy buenas tardes. Pues en el departamento los casos de maltrato en especial hacia las mujeres se deriva por la intolerancia pero también lo que ocurre en su entorno familiar. En el siguiente informe les daremos a conocer la historia de dos mujeres que sufren este flagelo. Estas dos mujeres no se conocen pero tienen algo en común que las une. Han sido víctimas de maltrato físico y psicológico por parte de personas más allegadas. Miriam Gelbes viene padeciendo desde hace ocho años malos tratos de su expareja. Entonces se la pasa llamando a los niños a decirle que se despidan de mí, que yo voy a tener problemas con él si no le retiro la denuncia. Va a mandar a matar a mi hijo y que no le importa pagar 200, 100 mil pesos con tal de mandarme a hacer daño. Guillermina Ortiz, una mujer de 56 años, fue víctima de una brutal golpiza que le propinó su propio hijo en estado de alicoramiento. Ella padece este flagelo debido a la agresividad que lo invade por conflictos familiares. A él no le dije nada, yo le dije me mató a hijo mío, fue lo único que le dije. Los vecinos me recogieron cuando yo me paré, estaba lavada en sangre por boca y nariz. Según la Fundación Juliet Beltrán, en Norte de Santander se han registrado durante el 2017 más de 800 denuncias por maltrato físico y verbal, en donde las mujeres son más vulnerables. Lo que padecen estas mujeres representa el sufrimiento de miles en todo el país, en donde la intolerancia es el detonante a todo lo que se deriva del maltrato físico y verbal. Pues bien, el llamado de las fundaciones, de las entidades, pero también de la Policía Nacional es a la denuncia, al no callar a este tipo de maltrato físico y verbal que en muchas de las ocasiones en el país termina en la muerte. John, usted continúe con este especial de Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Samir. Realmente reprochable esta situación que se presentó ayer en Norte de Santander. Aún no entendemos, no nos cabe en la cabeza cómo un hijo puede atacar a su propia madre y pues en especial en una fecha o cercanos a una fecha como lo debe ser para exaltar precisamente la labor de una persona que ha entregado tantos años, prácticamente toda su vida para criar a sus hijos y que pues sea víctima de una golpiza tan brutal como la que se vio realmente que completo rechazo y repudio es lo único que puede generar este tipo de acciones. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué puede estar pasando que ya ni los hijos están respetando a sus madres? Realmente es una situación que viene de generación en generación. Es decir, estos casos ahora se están visibilizando, pero antes también se trataba mal a las mujeres. ¿Qué ha hecho, digamos, la Corte Constitucional, el mismo Congreso de la República? Es decir, hagamos leyes para empezar a visibilizar este tema que ha sido normalizado por las generaciones. La ley 1257 del 2008 fue una de las primeras estrategias para atender las violencias contra las mujeres, pero también tenemos la ley 1761 del 2015, que es la ley Rosa Elvira Celis, y lo que básicamente va a hacer es visibilizar los feminicidios e incrementar las penas. Ahora bien, se necesitan acciones de prevención precisamente para evitar este tipo de violencias. Infortunadamente, la casa sigue siendo uno de los lugares más inseguros para las mujeres, no solamente para el tema de los feminicidios, sino la violencia sexual, la violencia de pareja y la violencia en contextos familiares o lo que hoy día conocemos como violencia intrafamiliar. El forensis del Instituto de Medicina Legal menciona cómo en esos contextos quienes viven desproporcionadamente esa violencia son las mujeres. Y tenemos que la Corte Constitucional ahorita recientemente por el magistrado Aquiles Arrieta ha hecho una sentencia que se llama la sentencia T27 del 2017 donde dice y reafirma que tenemos, reafirma la jurisprudencia colombiana, pero además les hace un llamado a las autoridades que investigan, como la comisaría, como la fiscalía, para que tengan en cuenta todas las pruebas y realmente sancionen, en este caso los jueces, los delitos contra estas mujeres. Porque ¿qué es lo que pasa? Se minimiza y pareciera que estas violencias no son tan graves como un robo u otro tipo de violencias, pero las violencias contra las mujeres generan muchos efectos psicosociales, físicos. Hay mujeres que quedan discapacitadas producto de esas violencias. Bien, lamentablemente es la situación que estamos viviendo en el departamento de Santander y no es ajena a la mayoría de las familias que nos representan a nuestra raza santandereana y también en el norte de Santander. Un momento de hacer una pausa para Comerciales en Oriente Noticias y al regreso les presentaremos cuál es la opinión de las autoridades en la ciudad de Bucaramanga y también qué otras acciones están tomando para poder beneficiar a las mujeres y liberarlas de este flagio. Ya continuamos. Bien, continuamos con este especial de Oriente Noticias. Hoy hablando acerca del maltrato y la violencia también de los feminicidios que se cometen en el departamento de Santander. Pero, ¿qué dicen las autoridades? Vamos a hacer contacto a esta hora de la tarde con nuestro compañero Carlos Cárdenas que se encuentra con el presidente del Consejo de la Ciudad de Bucaramanga quien nos va a hablar acerca de este flagelo que se está viviendo en la capital santandereana. Carlos, muy buenas tardes y adelante con toda la información. Buenas tardes, compañeros. En el estudio, pues bastante preocupado está el presidente del Consejo de Bucaramanga con relación a las cifras del maltrato contra la mujer. Estas han aumentado en el presente año. Las cifras de la violencia contra la mujer van de mal en peor en Bucaramanga. Así lo indicó el presidente del Consejo, Jaime Beltrán. El problema de fondo de la violencia contra la mujer de los feminicidios es que si usted empieza a comparar los casos de feminicidio en el área metropolitana de este año frente a los del año pasado ya estamos casi al margen, al mismo margen. O sea, no vamos a disminuir, corremos el riesgo de aumentar. Y si lo comparo contra las cifras del 2015 me doy cuenta que hay un aumento. O sea, es preocupante que en pleno siglo XXI estemos generando procesos de aumento. Comparado con años anteriores, la agresión contra el género femenino aumenta casi en un 100%. Y lo que más nos preocupa es que no solamente es que no hayan acciones contundentes frente al tema de feminicidio, sino nos preocupa más es ver que no hay planes, no hay una proyección, no hay una inversión. Por lo tanto, no hay nada ahora ni se avecina nada frente a ese tema. Y la pregunta es ¿en qué momento le vamos a dar la prioridad a un tema que demanda tanta importancia como es el tema de la violencia contra la mujer? El dirigente indicó que la administración municipal se quedó solo en campañas y no en acciones. Para un ejemplo, llamen a la línea amiga a ver si le contestan que supuestamente es la línea donde las mujeres tienen que llamar cuando están siendo violentadas. Vayan al centro integral de atención a la mujer. Tienen un equipo realmente especializado o capacitado para atenderlo. Traten de buscar ayuda en la administración. Lamentablemente no hay fuentes. Por lo tanto, las mujeres, ¿qué hacen? No denuncian. Y las pocas mujeres que denuncian terminan siendo mandadas nuevamente a su casa a dormir con el agresor y terminan siendo aún más violentadas. El Consejo de Bucaramanga ha liderado dos debates sobre la violencia contra la mujer. Jaime Beltrán, presidente del Consejo de Bucaramanga, le ha solicitado a la Alcaldía de Bucaramanga más acciones para evitar el maltrato contra la mujer. Eso es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio. Muchas gracias, Carlos, por esta importante información. Y pues las cifras son alarmantes según lo manifestaba y lo manejaba el presidente del Consejo de la Ciudad de Bucaramanga. Y en Oriente Noticias también queremos contextualizar a todos nuestros televidentes con respecto a estas cifras que han venido en aumento desde el año 2016 y a hoy al año 2017. Primero, hay que decir que en total, pues al parecer, y según el promedio de las cifras, son 10 las mujeres que al día están siendo agredidas en cualquier tipo de agresión, de violencia, tanto física como psicológica, por parte de sus parejas, por parte de sus mismos familiares, de sus hijos o de sus padres también. Hay que decir, importante, que en el año 2016, 2,064 mujeres fueron golpeadas por sus exparejas. De estos, 260 casos fueron por parte también de violencia sexual. Son alarmantes las cifras. Esto con respecto a lo que sucedió en el año 2016, que también fueron asesinadas 39 mujeres. En el año 2017 ya se han presentado en el departamento de Santander 16 casos de feminicidios, como lo hemos estado mostrando en nuestras diferentes emisiones de Oriente Noticias. Y finalmente, pues es importante decir cuáles son los municipios donde más casos de agresiones y feminicidios se presentan en todo el territorio santandereano. Pues la ciudad de Bucaramanga, por ser la capital del departamento, por su amplitud, pues es una de las que mayores índices está generando. de igual manera la ciudad de Barranca Bermeja, el municipio de Piedecuesta, de Girón y la ciudad de Bucaramanga. Prácticamente toda el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga y el puerto petrolero serían los sitios donde más se estaría generando este tipo de agresión y de violencia contra las mujeres. Hay otro tipo de violencia y es el tipo de violencia sexual. Precisamente en estos días se estuvo conmemorando el día en contra de la violencia sexual contra las mujeres. Este es el informe que nos preparó nuestra compañera Karen Sánchez. 18.544 mujeres víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual deja el conflicto armado en Colombia. La violación mía fue junto con mi hija de cinco años y estaba en estado de embarazo, tenía cuatro meses de embarazo cuando fue la violación. Entonces, pues uno busca una situación peor para que esa persona como que lo consuele a uno. en el caso de nosotras las mujeres. En el departamento de Santander varias han sido las mujeres víctimas de este flagelo. Como hemos perdonado todas las mujeres que estamos en la organización de eso se trata y eso es lo que hace la organización llamarnos, estamos pendientes de nosotras porque adicional a eso pues tenemos nuestros hijos, ¿no? Pero después de un largo proceso de sanación y superación de este suceso doloroso, Ginereida Hernández ha logrado salir adelante convirtiéndose en una de las líderes de la organización de Mujeres Valientes. Nosotras somos como ese puente para que, como ese canal, perdón, para que ellas se puedan como comunicar con alguien que las escuche. Esta ha sido una labor social importante donde se les brinda un apoyo y acompañamiento a las víctimas. Por eso, hoy alzan su voz. Tienen muchísimo miedo y no les gusta que las vean pero también va a haber un portal web para ellas para que nos dejen sus datos, datos reales, claro, y nos cuenten su caso y nosotros podamos hacer algo para ayudarlas nosotras. No es fácil volver a tener coraje pero la fuerza se les ha hecho grande para continuar apoyando este largo proceso. Violencia sexual contra las mujeres es otro de los flagelos que ha venido en aumento en los últimos tiempos en el territorio santandereano y norte santandereano. Desde la Fundación Mujer y Futuro ¿qué se está haciendo para ayudar a estas mujeres que han sido víctimas sexuales? Bueno, la Fundación Mujer y Futuro precisamente brinda acompañamiento psicosocial y jurídico con asesorías puntuales para que sus derechos sean garantizados. El año pasado precisamente tuvimos un proceso muy positivo y muy bonito con mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado entonces nos dimos cuenta que hay muchas mujeres en nuestro territorio que vivieron los flagelos de la guerra con la violencia sexual y que este es un problema que hay que empezar a hablar también se les hace incidencia ante las autoridades para que realmente sus casos no se queden en anaqueles sino realmente salga a la luz la verdad la justicia y la reparación y trabajamos de la mano con la Ruta Pacífica de las Mujeres que es una organización es una red muy importante un movimiento social donde trabaja precisamente esto y hacemos marchas movilizaciones diciendo que las mujeres no somos botín de guerra ni en la casa ni en la guerra así es Laura muchísimas gracias por acompañarnos en esta misión especial de Oriente Noticias bueno ustedes por visibilizar esta situación emblemática como son los riesgos institucionales que viven las mujeres frente a los feminicidios con violencia sexual muy bien de esta manera nosotros pues estamos llegando al final de este especial de Oriente Noticias donde tocamos el tema de la violencia el maltrato y la agresión contra las mujeres también el tema de los feminicidios los esperamos mañana nuevamente a la una de la tarde con más de Oriente Noticias y a las seis de la mañana con Buenos Días Región sigan disfrutando de toda la programación del canal canaltro.com ¡Gracias! 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 Gracias!